Ah, una cosa más. Ya tenemos fecha para la boda. Pues felicidades. Gracias. ¿No quieres saber cuándo es? Me lo vas a decir de todos modos. Junio. Los Jerónimos. Y quería pedirte un favor. Gabriel, no me toques las narices. Tranquilo, tranquilo, Carlos, que no es para mí, es para Natalia. Sus padres no pueden venir a la boda. Y no quiero que se sienta sola. Había pensado que podía ser su padrino. Quiero que se sienta como en familia. Y ya que su padre no puede llevarla al altar, me haría mucha ilusión que lo hiciera mi hermano. Está bien. Lo haré, pero solo si me lo pide ella. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Natalia, Natalia, mírame. Mírame. Mírame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime algo, Natalia, por favor. ¿Qué pasa? Que no soy Natalia. Y me llamo Ana. Ana López.